Hoy fue una visita para habilitar ya la sala, digamos, no inaugurar porque, bueno, no pudo asistir la señora Intendente ni el gobernador por razones personales, por eso se ha prorrogado esta inauguración. Y es un proyecto muy bueno que se ha hecho con fondo de autobusión en el hospital, con más equipamiento donado por el ministerio. Entonces, esa es una obra donde hoy se van a internar en la sala de clínica médica de mujeres, traumatología y cirugía, como así también neonatología y la sala de salud mental. Y es un orgullo que hoy hayan podido visitar todas las autoridades, que hayan podido ustedes mismos confirmar lo hermoso que está en esta sala y que está a la altura de cualquier otro hospital o de una clínica privada, para que el paciente realmente tenga la comodidad y sea atendido como se merece. ¿Vistaron lo que también quedó bien la neonatología, no? Sí, la neonatología estaba muy deteriorada, sintuada casi nada y, bueno, se trató de se retirar, pero realmente es algo que ya nos venía de hace rato preocupando por contaminación y, bueno, y eso disminuye, con eso disminuye también el riesgo de infección en distintos salles, ¿no? Así también nosotros hoy la hemos llevado a la ministra a quirófano, porque es una obra que se tiene que ser modelado en el quirófano, y cambiar la mesa de anteceso, la mesa de quirófano, de iluminación, o sea, el quirófano es una obra bastante grande y que ha comprometido ya a la ministra para la semana que viene mandar ya al arquitecto, pero incluso lo comprometió el arquitecto andalor para que él dirija, le digo, a pesar que es diputado, pero que lo comprometió para que él pueda dirigir y de pasos que tiene a los fondos para que se pueda realizar inmediatamente la restauración de quirófano con todo el equipamiento nuevo, porque hoy tenemos seis traumatólogos, más la gente de ginecología, más la gente de cirugía, o sea que hoy en el hospital se están haciendo entre seis a diez cirugías diarias, entonces necesitamos remodelar y equipamiento nuevo, que antes eso había bajado el número, digamos, era bajísimo el número de cirugía, y bueno, para que el profesional se incentive y tenga la comodidad y disminuyamos los riesgos tanto en el profesional como en el paciente, hay que tener las cosas en, digamos, perfecto estado, por así decirlo. Lo escuché decir a la ministra, bueno, ahora que refacciona también la sala de hombres. Sí, nosotros, ¿qué le hemos pedido? Así como nos ayudó a gestionar la deuda de PAMI, que nosotros, el PAMI nos debía casi siete millones y pudimos recuperar tres millones, tres millones doscientes, con eso se hizo toda esta obra, ahora queremos que nos ayude a recuperar los otros tres millones y medio que nos faltan para poder continuar con la sala de hombres, eso es urgente, y por eso queremos que se hagan con fondos que han sido originados por el mismo hospital, que ha trabajado en su momento cuando tenía el convenio de PAMI, y bueno, son fondos que, gracias a Dios, la gente que ha trabajado y ya ha hecho posible que esos fondos hoy se puedan invertir en el mismo hospital. Esto demuestra transparencia, ¿no? Digamos, el dinero para cuál es el fin que se logró, y bueno, y por otra parte también se destina acá, con quien era la fuente de trabajo de acá, de mano de obra. Para la mano de obra, porque nosotros tuvimos que hacer frente a traer gente como monotributista, gente como enfermera, o sea, contratar demasiada gente porque vamos a estar levantando. Entonces, bueno, como un acuerdo con el Ministerio, que ellos nos ayudan con fondos para esos monotributistas, los malos fondos que generamos nosotros, ayudamos a realizar estas obras, y también al equipamiento del mismo, y como así también las capacitaciones que se están llevando a cabo hoy, capacitaciones en distintos servicios, como así también jornadas que se están llevando, y se han ido armando equipos, equipos para salud mental, equipos de obesidad, equipos para realizar cursos, o sea, esto que habla de, primero, de la transpresión, a dónde se invierte el fondo, segundo, que en dos años se hicieron muchas cosas que en el hospital no se veían hace años, y sabemos que los fondos llegaban, y eso nos pone más orgullosos que nunca, porque hoy la gente lo pueda disfrutar de esto. Está bien. Por último, doctor, escuché varios reclamos, ¿no?, de que la gente, bueno, no se pagaban las guardias, los precarizados también, ¿eso se le trabó también a la jornada de la fecha? A partir del mes pasado hubo un recorte en toda la provincia, un recorte de un 50% para todas las áreas de la provincia, donde nosotros tuvimos que sentarnos ante las autoridades del ministerio para formular cuáles eran los gastos, elevar un presupuesto de gastos que teníamos en el hospital, para que se reintegren en su fondo. En el día de ayer, sabemos que tuvo el señor Intendente reunido primero conmigo, en hora de la mañana, donde se dio todo ese problema. ¿Usted le planteó la falta de fondos de eso? Se planteó que debían volver los fondos de la reducción, ella misma se reunió en Hacienda con la señora Ministra, con el doctor Judit, entre las dos han podido hacerle ver al ministro de Hacienda que realmente Chilecito, y el gobierno sobre todo, necesita los fondos, que no se pueden recortar el salón. Así que bueno, de muy buena predisposición, se van a restaurar. Ya ayer nos mandaron, antes de ayer nos mandaron una partida al 50% y está prometido para la semana que viene, la segunda partida, para poder hacer frente a las guardias, personal médico sobre todo, porque ya el personal no médico se pagó, entonces, pero ahora queda el personal médico pagarle la guardia y todo. Como así también ayer se pagaron viáticos, derivaciones también, y llegó el fondo, el dotatorio también, para hacer frente a las necesidades de consumo que tiene el hospital. O sea, nosotros qué queremos, hacerle ver que el hospital ha crecido, hacerle ver las obras y después reclamar, porque eso es lo que nos gusta, hacerle ver que esto crece y que lo que se invierte, los números realmente que son, como así también nos hicimos reclamos con todo el equipo de traumatología para que se incremente el fondo para prótesis. Ellos reclaman que es demasiado lo que están operando y para eso necesitamos también que nos aumenten el cupo que teníamos asignado para prótesis para que la gente se pueda atender acá y no tenga que viajar. Doctor, escuchándola a usted atentamente, veo por ahí a unos ciudadanos. Cuando un ciudadano X, Daniel Fría, tuvo un accidente, lo internan, ustedes piden el número de documento. Con eso usted, si tiene obra social, después le cobran la obra social por la atención. ¿Es así? ¿Está autogestión? Eso es lo que se llama autogestión. Si alguien tiene obra social, el hospital es un hospital de autogestión, por lo cual puede cobrar, o sea, al paciente no le va a cobrar ni el plus ni nada. Pero puede cobrar después mediante el... Es como una clínica, digamos, un servicio, claro. Es como una clínica donde nosotros, a través de nuestro equipo y a través del abogado que tenemos, manda ese cobro a través de la Superintendencia de Salud, donde se recuperan esos fondos. Así que si alguna obra social no quiere pagar, sí o sí la Superintendencia de Salud nos acredita de esos fondos, le saca a ellos y nos paga. Hay muchas obras sociales que creen que porque el hospital no le va a abonar nada. Y muchas se hacen atender acá, se vienen a hacer radiografía, tomografía, atención y cirugía. Y bueno, nosotros, esos son los recuperos que se llaman autogestión. Y esos son los montos que los invertimos en obras acá, o para pagos de profesionales y traen profesionales o comprar equipamiento. O sea, vuelve, todo vuelve acá, hacia el final. Le hago esa pregunta, doctor, no es capciosa, ¿no? Pero el comentario de la gente es, mira a los ciudadanos bolivianos, vienen en autos cero kilómetros, muchos de ellos son empresarios. ¿Cómo se hace? ¿Se les cobra a ellos? Porque, es decir, si tienen un buen pasar económico, pueden ir a una clínica. Y vienen al hospital, en donde acá no les cobran nada. Es así. La mayoría, mucha gente de esos tienen obra social y otros no. Al no tener obra social, nosotros facturamos a través de un programa que se llama Sumar, que eso lo paga la nación. Es un monto mínimo. Es para que una consulta de un paciente que no tiene obra social, sale dos pesos, tres pesos. Pero en la sumatoria, digamos, se hace un buen pool, digamos, y un monto que nosotros, la nación, nos paga nosotros. Pero ese monto no está destinado para cualquier pago. No, solamente se puede utilizar ese fondo para compras de electrodomésticos, de equipamiento, nada más. No se puede usar para votos. Si no, la nación nos sanciona y nos deja. O sea, tiene solamente determinado para qué uso. Para capacitación y compra de artefactos para el hospital. Solamente se puede usar ese dinero en ese fondo. Si no, la nación, inmediatamente, entramos en un impugnimiento y nos sanciona. No se da crédito. Y los que tienen obra social, porque muchos de ellos son empleados rurales, o por ahí son empleados de comercio, tienen no secado, tienen no prera, nosotros con el número de documentos los detectamos acá adelante y automáticamente generamos una consulta, que eso después nosotros la cobramos a través de la superintendencia de salud. Entonces, de cierta forma, nosotros también lo atrapamos, por así decir así, si no quiere venir y abonar algo. No se le cobra ningún plus, ningún adicional, pero sí, después de la obra social, el hospital puede cobrar. Así que, en cierta forma, por eso le digo yo, tenemos algunas trampitas que por ahí, si no quieren dar con el solo nombre y el número de documentos, detectamos si el paciente tiene la obra social. Se genera una consulta automática que después nosotros mandamos la obra social y si la obra social no la paga, la superintendencia de salud es la quíntima y hace el cobro y nos deposita a nosotros para que pongamos en su fondo, que son destinados también. Esos fondos deben ser destinados para el hospital. Vi recién unas pediatras. ¿Ayer tuvieron inconvenientes con la pediatra, faltas profesionales? Nosotros tuvimos inconvenientes en el sentido de que es un servicio muy grande, porque ahora al tener neonatología ya son servicios que se ponen en marcha y por ende necesitamos las llegadas más profesionales. Entonces ya necesitamos dos oportunos. Ese es un pediatra y un neonatólogo. Y por ahí hay guares que hemos tenido un solo médico, guares, donde tuvo que atender los dos servicios. Y eso genera mucha demanda. Bueno, la reunión que tuvimos ayer con la coordinadora, digamos que está en el caso del recurso humano, que es el de Vega Reynoso, nos pusimos de acuerdo para que lleguen nuevos pediatras, algunos que estaban capacitados en la zona, que pudieran llegar al hospital. Y bueno, también ahí hicimos hincapié en el recurso financiero, que eso es lo que estábamos hablando hoy, para que se les pueda pagar a esos médicos que vienen de ese cuaje. Si no, si no llega el recurso, no podemos pagar la guardia y por ahí no vienen los médicos a la guardia. Claro, ah, qué bien. Muy bien, doctor, gracias. No, gracias.